El portaaviones nuclear más avanzado del mundo. Operamos en aguas internacionales, somos territorio soberano de Estados Unidos y vamos allí donde nos necesiten. Dotados de aviones, armas y miles de los mejores marinos. Tenemos el mejor entrenamiento y me gusta pensar que somos los mejores. La vida en esta arma definitiva es un viaje excitante y un subidón de adrenalina. Pero un error puede significar el desastre. Probablemente uno de los sitios más peligrosos del mundo para trabajar. Vengan a echar un vistazo entre bastidores a los secretos del portaaviones más moderno de los Estados Unidos, el USS Ronald Reagan. Superportaviones, en zona de peligro. Es la mayor arma de las Fuerzas Armadas norteamericanas. De hecho, ninguna otra armada en el mundo tiene nada parecido. Es también una de las piezas de ingeniería más complejas y avanzadas técnicamente de la Tierra. Y tenemos total acceso a la cubierta de vuelo, al puente de mando e incluso a la zona del capitán del USS Ronald Reagan. Vamos a descubrir la tecnología que dirige este superportaviones como aeropuerto de combate móvil y casa flotante. Para más de 5.000 marinos. Como el mismo presidente Reagan, el lema de este superportaviones es paz por la fuerza. Pero esta nave es más que fuerza. Es móvil. A diferencia de las tropas de tierra, un portaaviones puede dirigirse a cualquier lugar del mundo, fácil y rápidamente, navegando por aguas internacionales. Podemos llevar este grupo de ataque a cualquier lugar del mundo, solo con el permiso del presidente de los Estados Unidos. Este enorme monstruo marino está perfectamente diseñado para una función. El despegue y aterrizaje de aviones de combate en cualquier parte del mundo. La actual misión del Reagan, surcar las aguas del Océano Pacífico Occidental cerca de Corea. Es una demostración de fuerza, desplegando la presencia de Estados Unidos en una zona conflictiva. No es sorprendente que los adversarios muestren respeto cuando este superportaviones aparece, pletórico de tamaño, velocidad y poderío. El USS Reagan tiene 334 metros de largo, casi como la altura del Empire State, y se alza 20 pisos de altura. Completamente cargado, pesa 97.000 toneladas. Y esta enorme nave es también muy rápida, capaz de superar los 30 nudos, casi 56 kilómetros por hora. Para mantener todo en funcionamiento, el Reagan tiene una tripulación de 5 a 6.000 personas, al mando del capitán Terry Craft. Siempre digo que mando una planta nuclear con un aeropuerto encima y 5.000 personas apretujadas dentro. Así es la vida en un portaaviones. El USS Reagan es el más moderno y más avanzado de los nueve superportaaviones nucleares de la clase Nimitz. Es el barco de guerra más grande del mundo. Y tiene un precio muy alto, más de 4.500 millones de dólares. Los portaaviones se construyen para durar, así que se obtiene el valor de lo pagado por este portaaviones. El último comandante del USS Reagan todavía no ha nacido. Esta nave está diseñada para durar 50 años. A pesar de los miles de millones de dólares de tecnología incorporada al superportaaviones, la nave es dirigida manualmente. Y el centro de la acción es la tripulación de la cubierta de vuelo. Un equipo de 400 marineros altamente preparados. Tienen que estar concentrados en los procedimientos establecidos. Esta cubierta de vuelo está llena de aviones ensordecedores, enormes máquinas y armas peligrosas. En este lugar, cualquier fallo puede significar un desastre. Hay muchos elementos en movimiento en la cubierta de vuelo y hay muchas variables que atender. Personalmente creo que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para trabajar. Es una empresa enorme realizar diariamente las operaciones de este gigantesco aeropuerto flotante. Para entenderlo vamos a levantar las capas de tecnología e ingeniería que convierten el Reagan en el arma definitiva. La propiedad número uno en este superportaaviones es el despegue y aterrizaje de aviones. Hay cuatro áreas del barco que participan en esta operación. Los hangares, la cubierta de vuelo, el control principal de vuelo y el control de tráfico aéreo. El despegue de un avión comienza en los 7.500 metros cuadrados del hangar, situado tres niveles bajo la cubierta. Aquí, en el inmenso garaje, innovaciones tecnológicas como las alas plegables aprovechan el espacio para que la tripulación pueda situar la nave en un espacio reducido. Incluso los helicópteros se pliegan abatiendo los rotores. Cuando un avión está listo para despegar, es subido a la cubierta en uno de los cuatro grandes ascensores hidráulicos. Cada uno puede cargar dos aviones de 23.000 kilos y 20 metros desde el hangar en solo 10 segundos. La tripulación que organiza el movimiento de los aviones se llama control de cubierta de vuelo. Trabajan desde un pequeño cuarto en la isla del barco. Y el hombre al mando, el teniente Derek Jensen, es llamado el controlador. Mi trabajo como oficial de control de aviones es coordinar el movimiento de los aviones, apoyar las operaciones de vuelo, el mantenimiento y suministro de fuel, y la carga de munición tanto en la cubierta de vuelo como en los hangares. Es bastante atareado. Si no puedes hablar por los tres teléfonos y mantener dos conversaciones a la vez, no estás cualificado para esto. A pesar de la presión, el control de la cubierta de vuelo tiene una sorprendente herramienta de nula tecnología, el tablero de Ouija. Este es el tablero Ouija, es un modelo de la cubierta de vuelo y el hangar que hay debajo. ¿Por qué no está computerizado? Honestamente, no se ha desarrollado un programa que pueda actualizar las variaciones de esta situación tan cambiante. Con la ayuda de un cámara que filma la cubierta en directo, el equipo mantiene el tablero actualizado en tiempo real. Cada avión a bordo tiene su réplica en miniatura. Cuando el avión se mueve por la cubierta, los controladores mueven su miniatura. Para conocer el estado de cada avión, usan chinchetas, tuercas, tornillos y arandelas. Algunos ejemplos, una chincheta roja, significa que el avión está en alerta, preparado para despegar en cuestión de minutos. Una verde, que el avión está despegando en el primer evento del día. Una tuerca, el avión está en mantenimiento. Siempre digo que es tecnología de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue siendo el mejor método. Así ha sido durante los 23 años que llevo en la marina. Pero los hangares y el control de la cubierta de vuelo son solo el punto de arranque de las operaciones de vuelo. Fuera de la cubierta de vuelo, los aviones se preparan para despegar en un constante no parar de gran intensidad. Ajústate el casco y prepárate. Fuera de aquí está la jungla. La cubierta de vuelo son 18.000 metros cuadrados de actividad y ruidos. Dos catapultas en la proa y dos en la cubierta de babor lanzan a los aviones al aire. En popa, tres fuertes cables, llamados cables de parada, detienen los aviones casi en el acto. Todo, tripulación, fuel, munición, se mueve en una delicada danza minuciosamente coreografiada. Cualquier fallo podría significar un accidente. Todo el mundo tiene que mirar por los demás en la cubierta de vuelo. Esta cubierta sin duda es la zona más peligrosa del barco. Con aviones constantemente despegando y aterrizando, controlar el tiempo y la velocidad lo son todo. Para asegurarse de que nadie resulta herido, los ingenieros navales crearon un sistema de camisas con los colores del arco iris para identificar rápidamente a los miembros de la tripulación. En cubierta, tu color indica tu ocupación. Las camisas amarillas son los operadores de los aviones. Dirigen los movimientos de cada avión. Las verdes son operadores de equipamiento y personal de mantenimiento. Enganchan los aviones a las catapultas y manejan los cables de parada. Los de camisa marrón son los capitanes de los aviones. Manejan los aviones cuando están en la cubierta. Camisa azul, conocidos como cuñas y cadenas, aseguran los aviones en su posición. La camisa morada, conocidos como uvas, son los encargados de repostar cada avión. Los de camisa roja manejan el armamento y la munición. Los de traje plateado se encargan de los accidentes y los incendios. Los de camisa blanca son los médicos y personal de seguridad. La comunicación es clave entre la tripulación, pero el rugido de un avión apaga sus voces. Así que utilizan señales de manos, entre ellos y los pilotos. Rodar adelante. Ir a la derecha. Parar. Y cuando el avión está listo para despegar, lanzar la catapulta. Vigilando la cubierta y asegurándose de que todo va adecuadamente, está el principal controlador de vuelo del portaaviones, llamado control primario. Es el nervio principal de las operaciones aéreas, situado en lo alto de la isla elevada de siete pisos. Dos oficiales están aquí al mando, el jefe de aire y el mini jefe. Aviadores navales con experiencia que imparten órdenes para dirigir toda la actividad aérea de la nave. El mini jefe, el comandante Tim McGarvey, inicia la secuencia de lanzamiento. El buen tiempo y la excelente visibilidad se llama caso uno. El control primario del Rigan puede lanzar y hacer aterrizar aviones a un ritmo muy rápido. Cuando estas operaciones están a máxima velocidad, un avión despega del Rigan cada 30 segundos. Y con respecto a los aterrizajes, la tripulación puede hacer aterrizar un avión cada minuto. Es un ciclo rápido, dos o tres veces más rápido que en tierra. El control primario supervisa cada despegue de avión. Y se asegura de que cada avión regresa al portaaviones para un aterrizaje seguro. Toda esta acción sin fin puede desembocar fácilmente en el caos. Arriba, en el control primario, el principal cometido es estar centrado en las operaciones de vuelo. No puedes dormirte aquí. Eso sería muy malo, muy peligroso. Para mantener el control sobre toda la acción, la marina apuesta por la disciplina, el entrenamiento, los años de experiencia y, por supuesto, montones de tecnología avanzada. Una herramienta importante es el sistema de información integrado del barco, o ISIS. Apunta el número de cada avión activo y el nombre del piloto, nivel de carga de fuel y el campo de aterrizaje alternativo más cercano o campos accesorios. El control primario es el cerebro del barco, pero el éxito de cada misión depende del Centro de Control de Tráfico Aéreo del Portaaviones, CAT-CC, situado debajo de la cubierta de vuelo y cerca de la isla. El control primario coordina los turnos diarios de vuelos con buen tiempo, pero CAT-CC lo asume cuando la visibilidad es pobre o por la noche, usando el radar para rastrear los aviones en vuelo y las radiocomunicaciones para impartir instrucciones de aterrizaje. El papel de CAT-CC es fundamental. Ayuda a los pilotos a encontrar el camino de vuelta al portaaviones. Tenemos las coordenadas, el radar y el otro ojo en el cielo para el piloto. Le tenemos el camino listo hasta la cubierta, para traerle a casa a salvo. Cuando llega el momento del lanzamiento, todos ponen manos a la obra. Y poner aviones de combate para catapultarlos desde la cubierta puede ser complicado. Por ello, las operaciones de vuelo en el Ronald Reagan necesitan la cooperación muy precisa de toda la tripulación del barco. Cuando todo está listo y los aviones también, el capitán interviene. Ordena a la tripulación que oriente la nave al viento. Este viento sobre la cubierta proporciona a los aviones un extra para despegar. No tenemos la pista más larga del mundo, por eso cuando ellos despegan tenemos que ayudarles un poco poniendo viento en sus alas. Entonces la tripulación del control primario de vuelo sale y el procedimiento de lanzamiento comienza. La clave para el lanzamiento es la catapulta de vapor, el mecanismo que proyecta el avión a través de la cubierta al aire. El Reagan tiene cuatro catapultas. Cada una de ellas de 100 metros de largo, están hechas de pistones dentro de dos cilindros paralelos, situados directamente bajo cubierta. Un enganche móvil está acoplado a los pistones situado en una ranura que se extiende a lo largo de la pista. Cuando el piloto y el avión están preparados, son conducidos a su posición. Un operario de equipamiento o camisa verde guía la rueda delantera del avión hasta la catapulta. Una barra de lanzamiento acopla el avión a la lanzadera y otra barra de sujeción mantiene el avión en su sitio hasta el lanzamiento. Los reactores nucleares del Reagan calientan los generadores de calor que llenan los acumuladores de vapor de la catapulta. Por turno, esto llena los cilindros de la catapulta con vapor a presión. La consola de control de la catapulta o burbuja está integrada en la cubierta de vuelo. Dentro, un oficial catapultador, también llamado el tirador, supervisa la presión de la catapulta. La presión debe ajustarse según el peso del avión para lanzarlo a la velocidad adecuada. Poca presión y el avión no se elevará en el aire. Demasiada, y el tren delantero podría quebrarse. Un chorro del deflector del avión aparece tras el avión segundos antes del lanzamiento. Ahora, con la barra de sujeción manteniendo al avión en su sitio, el piloto arranca los motores y se prepara para el lanzamiento. Un último saludo y el tirador aprieta el botón de lanzamiento. La barra de sujeción se retira mientras una explosión de vapor a presión catapulta al avión hacia delante. Un cohete lanzando un enorme F-18 de 0 a 265 kilómetros por hora en dos segundos. Eres disparado como desde un cañón. Tienes muy poco control. Estás listo para volar desde ese momento. El lanzamiento en este superportaaviones puede ser arriesgado y agotador. Pero para una tripulación altamente entrenada, es solo un día de trabajo más. Los pilotos de portaaviones saben que despegar puede ser un momento estresante. Pero que aterrizar es más arriesgado. Desde que se desarrollaron los portaaviones, aterrizar ha sido una empresa peligrosa. El acercamiento de un avión puede parecer normal hasta el último momento. Incluso ahora, es una de las maniobras más difíciles en la aviación naval. Vuelan a 250 kilómetros por hora cuando vienen para aterrizar. Tienen que engancharse en un cable en una pista de 265 metros de largo, en un barco en movimiento que salta y baila en el océano. Parece imposible, pero la marina siempre ha hecho posible lo imposible en la realidad de cada día. Pilotos como el teniente George De Naro, apodado Waldo, entrenaron años en una escuela de vuelo para aprender a aterrizar en un portaaviones. Has estado en una escuela de vuelo durante dos años y medio o tres, pero te graduas en el momento en que tienes que cumplir ante un montón de gente que está agotada después de realizar todo ese trabajo. Así que ahí está ese elemento estresante, sin mencionar que estás tratando de aterrizar en un barco sin matarte. Cuando comienza la secuencia de aterrizaje, el piloto se comunica con el oficial de aterrizaje o LSO. Son aviadores no asignados para volar ese día. Aún así, permanecen en la popa del barco y ayudan a sus colegas a aterrizar. Llevan chalecos blancos. El LSO se comunica con el piloto por radio para corregir la dirección de vuelo y vigilar la aproximación del avión en una pantalla. Esta es nuestra plataforma. El tío está mirando esta pantalla aquí y está concentrado en esta dirección, donde el avión aparece centrado en la línea o se desvía a la derecha o a la izquierda. Si no consigue centrarse, tendremos que decirle adiós. Ahora el piloto está pendiente de un instrumento clave. Un juego de luces en la cubierta con una luz ámbar móvil llamada albóndiga. Se mueve arriba y abajo para indicar al piloto la dirección de acceso o el ángulo vertical de aproximación a la pista. Si el avión hace la aproximación en la dirección correcta, 3,5 grados de inclinación sobre la cubierta, la albóndiga se alinea perfectamente entre unas líneas de luces verdes. Si la aproximación es demasiado alta o baja, el LSO activará una luz destellante roja, avisando al piloto para que aborte el aterrizaje y evite el choque. Un choque en la cubierta de vuelo no es nada bueno. Hay cientos de personas trabajando, aviones que valen millones de dólares. Un giro erróneo es el final. Los pilotos están en el vuelo de aproximación de 15 a 18 segundos. Y entonces aterrizan con el apoyo de tres cables de 5 centímetros de acero trenzado, los cables de parada, repartidos en 16 metros y que se extienden a lo ancho de la cubierta. El piloto tiene que coger los cables con un gancho metálico incorporado al avión de entre un metro y medio y dos, llamado gancho de parada. Cada uno de los tres cables está conectado a unos cilindros hidráulicos en el cuarto de motores del sistema de frenado. Cada cable es dirigido por una serie de poleas y está conectado a un pistón dentro de un gran cilindro lleno de fluido. Cuando el gancho de cola de un avión atrapa un cable, este tira del pistón a través del cilindro. Como si fuera una esponja gigante, el fluido del cilindro hidráulico absorbe la tremenda energía del avión lanzado, la que trae el avión a 250 kilómetros por hora hasta parar completamente en solo dos segundos. El aterrizaje en un portaaviones es como cuando tienes un accidente de coche esos dos segundos justo después del accidente cuando tu pie está en el freno y todo se viene abajo lentamente. Solo que aquí son 15 segundos en lugar de dos. Incluso después de aterrizar, el trabajo no está hecho. En el momento del contacto, el motor se pone a toda potencia. En caso de que el avión pierda los cables, tendrá que levantar el vuelo otra vez. Perder los cables se llama desertar y ocurre entre un 5 y un 10% de los intentos de aterrizaje. Es bastante embarazoso para un piloto, no es algo que quieras que te pase. Generalmente, la mayor parte de las veces, los pilotos, como el teniente de Gennaro, enganchan el cable a la primera. La primera vez entré por detrás del barco y cuando estaba empezando a aterrizar pensé, espera un momento, ¿puedo apretar el botón de pausa y bajar lentamente? Y antes de darme cuenta, estaba encubierta cazando el cable. A pesar de los peligros, esa presión hace que los pilotos vuelvan a por más. Incluso el capitán Terry Craft, el comandante del Regan, no puede resistirse a una oportunidad de subir a los cielos. Cuando uno de sus escuadrones le ofrece darse una vuelta, no hay nada que lo retenga. Estoy capacitado para volar en cualquier momento. Es una inyección de moral cuando lo hago. Tenemos varios Super Hornets a bordo y el escuadrón de Super Hornets es bastante gentil al invitarme a volar con ellos de vez en cuando. Es una pasada absoluta. Es muy emocionante para mí ver cómo han cambiado los aviones desde que empecé a volar en, odio decirlo, 1983. Es emocionante ver el estado de la tecnología, la condición de nuestros pilotos y tripulantes y lo bien que hacen las cosas y las sorprendentes cosas que realizan cada día en el aire. Y no hay un momento igual a otro cuando vuelas lejos del barco. Para los pilotos y la tripulación del Ronald Regan, lanzar y aterrizar desde la cubierta, aunque arriesgado, es parte de un día cualquiera. Pero no siempre ha sido así, por supuesto. Despegar y aterrizar en un enorme superportaaviones solía ser incluso más peligroso. Los procedimientos de vuelo altamente especializados se remontan a más de un siglo. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, los aviadores navales usaban catapultas de aire comprimido para lanzar biplanos de hélices desde acorazados adaptados. Cada aterrizaje era un riesgo. Solo con sogas y sacos de arena para pararlo, cada vuelo podía acabar en desastre. En la segunda década del siglo XX, el primer portaaviones americano tomó forma, el USS Langley. Desarrollado rápidamente para la Segunda Guerra Mundial, el portaaviones reemplazó a los acorazados como el arma naval preeminente. Los portaaviones influyeron drásticamente en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, llevando a los aliados a la victoria en las batallas del Pacífico, como en Midway. En la posguerra, la tecnología evolucionó, aunque las operaciones de vuelo desde una nave en el mar continuaron siendo peligrosas, y en un aterrizaje a alta velocidad, un fallo podía convertirse en una catástrofe. Hoy, la aviación naval todavía es peligrosa. Pero bajo el liderazgo del capitán Terry Kraft, el comandante del Ronald Reagan, lanzamientos y aterrizajes deben ser perfectos. No hay lugar para el error. Estamos empeñados en el objetivo cero fallos. Es una operación de seis meses. Se pueden hacer unos 9.000 lanzamientos. Y aunque en algunos ámbitos de la vida un 99% sea bastante bueno, para nosotros no. Cada piloto tiene que salir a volar cuando sale de la catapulta. Cada avión tiene que parar cuando llega a bordo del barco. El capitán Kraft es un líder que siempre está disponible para esta tripulación, pero no está por encima de lanzar o ayudar. Lo bueno de estar en un barco con 5.000 personas es que puedes relacionarte con la tripulación solo con salir de tu cuarto. Nuestros marineros siempre quieren contarme lo que están haciendo, lo que van a hacer y quieren hablar, contar lo que quieren lograr en este barco. Plantean preguntas sobre lo que haremos en el futuro. Para mí es importante que ellos sientan que tienen voz en el barco, porque si ellos sienten eso, entenderán que cada una de estas tareas en el portaaviones es importante para la misión. El puente de navegación en la isla del barco es el cuartel del capitán y donde la tripulación de navegación se sitúa. Aquí un joven timonel, normalmente un marinero de 18 o 19 años, dirige la nave con un timón de madera. Pero este timón es una de las pocas conexiones del Rigan con el pasado. Por todas partes, el Rigan está firmemente situado en el futuro, con herramientas como el sistema de gestión de viaje. Marca la situación del Rigan en el mapa del océano y puede activar el piloto automático para navegar al destino. Cuando vamos navegando por el océano y no tenemos operaciones de vuelo, activamos el piloto automático y el barco nos llevará por el trayecto que le hayamos programado. En cuanto al modo de alimentar este enorme portaaviones, la Marina Americana no escatima en gastos. Solo la fuente de energía más potente de la Tierra puede hacerlo. Como todos los portaaviones de la clase Nimitz, el USS Ronald Reagan está equipado con dos reactores nucleares embutidos bien dentro de la nave. Los reactores están extraordinariamente protegidos. Está construido para ir a la guerra, así que está rodeado de montones de acero y más acero. Es más resistente que cualquier planta nuclear comercial en Tierra. Dentro de los reactores, átomos de uranio chocan en fisión nuclear controlada que libera una energía de vapor de agua a presión. El líquido extremadamente caliente pasa a través de un intercambiador de calor, produciendo vapor para mover la turbina, haciendo rotar a un generador que da la potencia al barco. El vapor a altas presiones también activa las catapultas y controla las turbinas gigantes, actuando sobre unos ejes gigantes que hacen girar cuatro enormes helces de bronce. En la parte trasera del barco, dos grandes timones de 50 toneladas cada uno manejan la dirección. Tenemos dos reactores en el barco. Uno sirve para todo lo que necesitamos a bordo. Así que tener dos aporta mucha seguridad y flexibilidad. Los reactores y turbinas del Rigan también suministran electricidad para mantener todo el barco. Desde las pantallas de los radares a las puertas de los hangares o los ascensores de los aviones. Todo junto suma aproximadamente 64 megavatios, suficiente para mantener una ciudad de 100.000 habitantes. Y los reactores están desarrollados para funcionar durante 20 años hasta reemplazar su suministro de uranio. Cuando se trata de una enorme pieza de metal, no puedes ignorar las dos anclas de 30 toneladas, enganchadas a cadenas de más de 300 metros de largo con eslabones que pesan 165 kilos cada uno. Esa maquinaria de ahí arriba es el gato salvaje. Está conectado al torno y es lo que gira para izar o echar la cadena del ancla cuando procede. Las cadenas se colocan en una zona especial y pasan a través de la cubierta hasta la zona de almacenaje. Estamos en la bodega de cadenas. De aquí hasta el fondo son 18 metros. Tenemos una cadena de 350 metros almacenada en la bodega. Las anclas, las cadenas y la maquinaria que los desplaza son enormes, igual que todo lo que hay en este superportaaviones. El USS Ronald Reagan es una maravilla de la ingeniería. Se necesitaron 5 años y 4.500 millones de dólares para construirlo. Para ver cómo se construyó este coloso, tendremos que visitar los astilleros Newport News de Northrop Grumman, en Virginia. El único astillero en el país capaz de construir un portaaviones nuclear. Comenzado en 1998, los trabajadores cortaron y soldaron acero en grandes planchas, los bloques de la construcción del buque. Estas piezas fueron soldadas juntas, creando más de 160 secciones llamadas superlifts, cada una de 900 toneladas de peso. Una por una, las secciones fueron ensambladas con sus tuberías y cableado. Y luego, con una grúa gigante de 23 pisos de alto, se ajustaron los bloques entre sí para rematar con la isla de 650 toneladas. Los constructores del Reagan usaron 47.000 toneladas de acero, 450.000 kilos de aluminio, 30.000 lámparas y más de 2.000 kilómetros de cable, suficiente para recorrer la longitud de la costa de California. Los ingenieros añadieron una innovación clave en el Reagan, el bulbo de proa de 722 toneladas. El agua fluye sobre este añadido inusual estabilizando el barco que reduce la resistencia hidrodinámica. Si te has fijado en la visión frontal del Ronald Reagan viniendo a través del agua y lo comparas con otro de la clase Nimitz, verás cómo corta el agua un poco mejor. El bulbo de proa ayuda a eso. La ex primera dama Nancy Reagan bautizó el barco en 2001 e hizo el viaje inaugural dos años después. Hoy, es uno de los portaaviones insignia de la Marina, esperando servir al país durante 50 años. A continuación, nuestro pase de libre acceso nos lleva a escaleras abajo. Los diseñadores del barco tenían un reto, hacer del Reagan un hogar para 5 o 6.000 marineros. Sumerjámonos escaleras abajo para descubrir un nuevo mundo bajo la cubierta de vuelo. Cada mañana te levantas con los mismos ruidos y los mismos olores y los mismos compañeros de cuarto un poquito más viejos. No sustituye a un hogar. Si te gusta tener tu espacio privado, este barco no es para ti. Los marineros viven en Camarotes. Hay más de 50 repartidos por todo el barco. Duermen en literas apiladas en tres alturas, con sólo unos 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho. Es un pequeño espacio para dormir. Pero para las pertenencias hay todavía menos sitio. Cada uno bajo su litera o en pequeñas taquillas de 140 litros de capacidad. Esto es todo lo que tienes para apañarte, básicamente. Tienes los uniformes doblados y un par de zapatos. Los camarotes están separados por sexos, pero en cualquier caso, las marineras están completamente integradas en el Rigan. Hay un 20% de mujeres en la tripulación del Rigan y pueden servir en cualquier ocupación igual que sus compañeros masculinos. Mi parte favorita de este trabajo en general es cargar y descargar la artillería. Es una de las cosas mejores. Nunca conocerás a nadie como este grupo de aquí. Mientras los marineros se apiñan en su espacio personal, el capitán se pega la vida padre. Como veterano con más de 20 años en la marina y como piloto naval, el rango del capitán Kraft le aporta ciertos privilegios. Bienvenidos al camarote del oficial al mando. Este es un espacio sagrado en el barco donde honramos el legado del presidente Rigan. Decidieron imitar el cuarto rojo de la Casa Blanca, que era el cuarto favorito de Nancy Rigan, según dicen. Este escritorio perteneció al presidente Rigan cuando fue gobernador de California y solía sentarse en esta silla y preparar sus discursos. Segundo al mando en el Rigan, el comandante Kevin Koch, oficial ejecutivo o XO. Él realmente mantiene esto en funcionamiento. Uno de sus muchos trabajos es la inspección general del barco de arriba a abajo. Le lleva una semana completa. Cada mañana de siete y media a ocho y media tenemos el espíritu del 76. Aprovechamos que está todo el mundo fuera y vemos tranquilamente sus habitáculos. Es un barco bastante nuevo y eso es genial, pero lo que espero de todo el mundo es que mantenga su aspecto así por otros 45 años. El contraalmirante Charles Martoglio es el comandante del grupo de ataque del portaaviones. Los aviones y las siete u ocho naves que normalmente lo acompañan y que incluyen destructores, un crucero, un barco de suministros y un submarino. El contraalmirante es responsable de asegurar que el grupo de ataque lleva adelante su misión limpia y eficientemente. También soy responsable de la preparación del grupo de ataque. Cuando nuestros jefes militares deciden usar el poder naval tenemos que estar preparados para ejecutar la misión para la que se nos requiere. alimentar a toda esta tropa de trabajadores es la máxima prioridad de la chef Mónica Arias. Es extremadamente importante para la tripulación estar bien alimentados. Trabajan 16, 20 horas al día encubierta así que vienen aquí esperando que haya buena comida que les satisfaga. sientes el estómago vacío y si tienes hambre ¿cómo vas a trabajar? 23 horas al día todos los días 5 cantinas sirven 18.000 comidas. Desde 11 almacenes y 6 congeladores los cocineros del Rigan crean un tremendo festín. Diariamente cocinan y sirven 300 barras de pan cerca de 2.500 huevos frescos y más de 3.000 kilos de carne. Cuando esta tripulación cocina este festín lo hacen a lo grande desde perritos calientes hasta gambas fritas o filetes. Los favoritos de la gente son probablemente los espaguetis. La noche de los espaguetis es la locura y obviamente el filete. Tenemos filas arriba en el hangar esperando por un filete así que definitivamente son los favoritos. Está bastante claro que estamos hambrientos. Preparar tanta cantidad de comida también genera gran cantidad de basura y no hay espacio para almacenarla a bordo. Pero la tecnología también ayuda. En esta máquina el plástico es triturado, machacado y comprimido en discos gigantes llamados discos de hockey. Se almacenan en los hangares y luego se reciclan en tierra. Generamos unos 100 de estos solo en esta planta cada día. Eso es más o menos 6 o 700 bolsas de plástico. Un montón. Coge una bolsa de latas. Están ya allí. Los marineros beben 600.000 latas de refrescos cada año. El metal es reducido a pedazos y después lanzado al agua. Todo lo que tiramos por la borda es biodegradable. La sal del mar se lo come. La vida en el Ronald Reagan está determinada por una cosa. El diseño de la nave. Moverse por este laberinto de diferentes niveles es complicado, confuso y a menudo agotador. Hay mapas del barco situados en los pasillos para ayudar a la tripulación a encontrar su camino. Pero si no miras por donde vas caminando corre serio peligro Puertas herméticas y marcos de refuerzo recorren los pasillos a lo largo de la nave. Cada una de ellas tiene una abertura circular que es más pequeña que el hueco del pasillo. Agáchate o pegarás con la cabeza y pisa con cuidado o con la parte inferior de la escotilla te golpearás las espinillas. Esta es vida cotidiana en el superportaaviones. En el mar los marineros a bordo del barco se adaptan a comer dormir y moverse en una caja metálica flotante. Mantener la vida del barco abasteciendo continuamente con comida fuel piezas y otros elementos necesarios es el cometido del departamento de suministros. La logística es lo que hace a nuestra marina algo realmente importante. Han tenido la habilidad de anticipar las necesidades. Tenemos 475 millones de dólares de gasto en inventario o en reparación de piezas no solo para el barco también para los aviones. Eso incluye lápices, bolígrafos, radares... Aproximadamente una vez a la semana la tripulación realiza un reabastecimiento subiendo a bordo nuevos suministros fuel comida fresca desde una nave de suministro de la armada. Para hacer el traspaso tanto el portaaviones como la nave de suministro deben mantenerse a la misma velocidad. constante a una distancia exacta de 35 metros entre 3 y 6 horas. El comandante Eric Patton es el piloto del Rigan. Guiamos a este barco con más precisión de lo que manejo mi camión. Es cansado porque tienes que permanecer atento durante largo rato. Es bastante fatigoso que se ajuste así. La tripulación del portaaviones empieza la operación lanzando cuatro pares de líneas a lo largo de 35 metros de distancia. disparamos unos cables unos finos de nylon y entonces tiramos de ellos para tender líneas más grandes y finalmente tendemos los cables pesados. dos terminales de carga se conectan para manejar las mangueras de fuel bombeando más de 13 millones de litros de fuel JP5 dentro de los depósitos del portaaviones. Otras dos terminales envían palés de comida y de suplementos usando una grúa de ala de gaviota dirigida por una polea para depositarlo en el hangar del Rigan. Estivo más de 700 palés de alimentos y material. La operación de conexión y suministro es muy arriesgada. Si el carguero se aleja los cables pueden tensarse y romperse chasqueando como un látigo mortal. Cualquier elemento suelto podría quedar atrapado por el cable y ser arrastrado fuera de la borda. El jefe del departamento de cubierta el teniente comandante Clyde Strasbourg y su grupo de seguridad vigilan la operación muy de cerca. Todos los tipos con casco blanco son oficiales de seguridad. Su trabajo principal es asegurarse de que no se cometan errores de seguridad. La gente no puede acercarse demasiado al borde de la cubierta ni llevar relojes o joyas. Finalmente los suministros están a bordo y la operación de conexión y relleno completa. Administrar los suministros es duro pero los marineros que se ocupan de ello lo son más. Se necesita planificar y trabajar duro para mantener en orden la vida diaria en un barco tan grande. Somos una ciudad flotante. Tenemos nuestro cuerpo de bomberos, nuestro propio hospital, seguridad propia, un departamento de policía. Piensa en todas estas cosas y cuánto le costaría a una ciudad sacar adelante este tipo de operaciones. Pues eso equivale a lo que somos realmente. Cada día cinco médicos se ocupan del hospital de 63 camas tratando todo, desde un resfriado hasta lesiones en las piernas causadas por los cables de la cubierta. Hacen más de dos operaciones al día. La cirugía más corriente es sobre daños en las manos sufridas a bordo. Lo más difícil de la vida en la marina es pasar lejos de casa entre tres y seis meses. Es duro ser asignado a un barco que se va a la mar durante seis meses y si no lo hiciera con gente de gran calidad probablemente me volvería loco. Un modo de conectar con la familia lejana el correo. El personal de logística procesa más de 1.500 kilos cada día enviados al propio código postal del Rigan. Es un pequeño modo de conectar con casa. Cuando no están de servicio o pensando en casa los marineros de a bordo usan alguno de los cinco gimnasios que hay. Ven la tele. envían correos electrónicos leen o compran en las dos tiendas repletas de comida casera. Pero estos hombres y mujeres de la armada también saben divertirse y pasar un buen rato. La división de entretenimiento del barco organiza al atardecer en los hangares un karaoke. Se toman el asunto muy en serio y la competencia es feroz. Otro detalle hogareño para estos marineros es la legendaria celebración que sucede al final de cada salida al mar. La llaman el picnic de la playa de acero. Una oportunidad para que cada uno se olvide de sus ocupaciones. Se relaje con una bien ganada barbacoa y disfrute de la vida en mar abierto. Para esta tropa de trabajadores es una celebración que se han ganado. En el próximo capítulo la tripulación del USS Ronald Reagan volverá a sus puestos en la mayor arma disponible de la Marina de Estados Unidos. equipado con los mejores aviones armas y marinería es un superportaaviones que permanece invicto y suscita un sentimiento de orgullo entre los hombres y mujeres que trabajan en él. ¡A lacera! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!